Tum-tum-tum, 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 don-tum-tum Esos dos ojitos lindos hechiceros Mírase pareciendo luceros Esos dos ojitos lindos hechiceros Mírase pareciendo luceros Mírase pareciendo luceros Esos dos ojitos hechiceros Mírase pareciendo luceros Esos dos ojitos hechiceros Cuando me miras siento de verdad, un poco tachitero, tan felicidad Y la luz de tus ojos, lágrimas que harán, quita rosa que felicidad Cuando me miras siento de verdad, un poco tachitero, tan felicidad Y la luz de tus ojos, lágrimas que harán, quita rosa que felicidad ¡Bumbia! 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 Esos dos ojitos lindos y chisero, miras apareciendo lucero Esos dos ojitos lindos y chisero, miras apareciendo lucero Miras apareciendo lucero, esos dos ojitos y chisero Miras apareciendo lucero, esos dos ojitos y chisero Cuando me miras siento de verdad Tu toco, tu chistero, tan felicidad Y la luz de tu toco, lágrimas que harán Y de rosa que florecita Cuando me miras siento de verdad Tu toco, tu chistero, tan felicidad Y la luz de tu toco, lágrimas que harán Y de rosa que florecita DJ Albonde El cartero ha llegado y trajo una carta Te he leído y me dices, olvídate de mí En mi vida te siguen leyendo tu adiós En esta carta es el fin que tuviste a mi amor Ay cartero, ay cartero, llévate esta carta Y en ella le digo no te olvidaré Tu recuerdo lo llevo muy dentro de mí Si no viene yo siento que voy a morir Cartero, por favor Entrégale esta carta Cartero, por favor Y dile que la quiero Cartero, por favor Cartero, por favor Entrégale esta carta Cartero, por favor Y dile que la recuerdo Cartero, por favor Yo he llegado y trajo una carta Releído y me dices, olvídate de mí En mi vida te siguen leyendo tu adiós En esta carta es el fin que tuviste a mi amor Cartero, por favor Entrégale esta carta Cartero, por favor Y dile que la quiero Cartero, por favor Entrégale esta carta Cartero, por favor Y dile que la recuerdo Cartero, por favor Entrégale esta carta Cartero, por favor Y dile que la quiero Cartero, por favor Entrégale esta carta Cartero, por favor Y dile que la recuerdo Cartero, por favor Cartero, por favor Si no me da Si no me das tu cariño Si no me das tu cariño Yo me moriré de amor Pollera, por favor Pollera, multicolores Poncho Cartero, por favor Cartero, por favor Arranca Arranca, piloto Multicolores Poncho Cartero, por favor Cantaremos Bailaremos Alegría Y juntos Cantaremos Bailaremos Alegría Y juntos Para el amor Arranca Con sabores Con sabores Amor Con sabores Y alláquil ¡C among csakuencia 즐ious golfyhallah! Queridires Anda fuera de mi vida, dame, dame tu querer Anda fuera de mi vida, dame, dame tu querer Si no me das tu cariño, yo me moriré de amor Si no me das tu cariño, yo me moriré de amor Oye, haz multicolores, ponchos llenos de color Oye, haz multicolores, ponchos llenos de color Ya haremos que la de tu cariño Bueno, que en los barrios de Colombia, soy Gonzalo Incentio Para todos mis amigos los quiero de corazón Les voy a tomar el pelo en esta bella canción Tomando el pelo, tomando el pelo Tomando el pelo, tomando el pelo Vamos a darle lo que quiero Al pego ya está maluco, me dice Gabriel Romero Lo mismo le pasa a fútbol, les voy a tomar el pelo Tomando el pelo, tomando 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 el pelo, tomando el pelo Dicen que es en el palacio Dicen que es en el palacio, un popó, un popó, un tour Mandate, un barrio en Cartagena Que se llama Boca Grande Tomando el pelo, tomando el pelo 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 Música Tomando el pelo, tomando el pelo Música Me cuenta que yo he arroyo, foto uno de sus chicos Alcorita de la orquesta que le decían el perico Tomando el pelo, tomando el pelo Tomando el pelo, tomando el pelo Tomando el pelo, tomando el pelo El aguajal, el arrojito que ya da mis sentimientos Si se marchó sin un adiós, que se vaya, que se vaya Si se marchó sin un adiós, que se vaya, que se vaya Amores hay, cariños hay, poquititos traicioneros Amores hay, cariños hay, poquititos traicioneros El aguajal de ese lugar solo sabe mi sufrimiento El Papayá, ese lugar solo sabe mi sufrimiento Llamo aquí, llamo allá, sin que nadie me conteste Miro aquí, miro allá, porque nadie se aparece Si se marchó sin un adiós, que se vaya, que se vaya Si se marchó sin un adiós, que se vaya, que se vaya Amores hay, cariños hay, poquititos traicioneros Amores hay, cariños hay, poquititos traicioneros El aguajal solo sabe mi sufrimiento ¡Cumbia! ¡Cumbia, tina! ¡De volver! ¡Presente! ¡Cumbia! ¡Cumbia, tina! 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 Música Esta noche tengo ganas de bailar Y de ponerle al minero a ser en atrás Música A mis amigos me les voy a presentar Para ponerle al minero a poner una copia Música Amaneciendo Que preparen un sueño Que maten cuatro gallinas Amaneciendo Amaneciendo Música 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 Música